Creo que no me voy a cansar nunca de decir que Chainsaw Man es una locura. 12 endings, tema de opening confirmado, nuevo trailer, fecha de estreno y un montón de cosas más que se hablaron sin mucho previo aviso en una premiere mundial de Chainsaw Man el día de hoy. Seguro que muchos de ustedes no tenían ni idea que el día de hoy los de MAPA habían programado un directo para anunciar varias cosas de Chainsaw Man y es por eso que hoy en este video les vengo a resumir un poco todo lo que se habló en este directo en donde como ya les mencioné al principio tenemos tema de opening lo que creo que a todos más nos dejó sorprendidos sacando el tema del trailer son los 12 diferentes temas de ending que va a tener el anime de Chainsaw Man y como hay un montón para hablar ya vamos derecho hacia ello. Lo primero que quiero comentarles es acerca de este directo en general cosa la cual mientras estaba viendo el directo ahí me di también cuenta de que no mucha gente sabía del directo porque en comparación a lo que fue el directo que se hizo que se mostró el tercer trailer de Chainsaw Man en este directo apenas habían 50.000 personas, 30.000 personas porque era un directo el cual digamos que no se había promocionado tanto ni tampoco era algo que MAPA andaba diciendo por todos lados creo que lo anunció solo una vez y como hace tan poco ya habíamos tenido ese tercer trailer muchos ni siquiera nos esperábamos que mostraran algo relacionado al anime otra vez pero sucedió. Chainsaw Man ahora no solo confirmó sus temas de opening y de ending sino que nos lanzó un nuevo trailer del mismo voy a hablar más al final porque a pesar de que sí, en general muestra también escenas que ya vimos en los otros trailers hay escenas que son nuevas y también me parece que vale la pena comentarlas pero ahora vamos a ir por lo más corto primero que es el tema del opening y de los endings el tema de opening que ya se escuchó en este último trailer es llamado Kickback del artista Ionesu Kenshi para aquellos los cuales no lo conozcan su tema creo que más conocido es el opening de la segunda temporada de My Hero Academia qué decirles del opening lo mejor es que lo escuchen por ustedes mismos porque eso sí que va a gusto de cada uno a mí por lo particular me encantó ya espero que saquen la versión completa o que por lo menos lo saquen un poco más largo porque como todo en este trailer apenas tuvimos una parte del mismo pero como digo, a mí me encantó y no tengo nada que criticarle ahora vamos a lo que a todos nos sorprendió dos endings diferentes para cada episodio lo cual ya esto no es locura esto es demencia total acá obviamente les voy a estar poniendo la lista de todos los artistas que van a ser los encargados de hacer sus propios endings para el anime de Chainsaw Man la gran mayoría de los artistas que se van a encargar de los endings seguro que los conocen porque entre ellos están Aimer, Sutomayo, TK pero igual les voy a estar poniendo la lista acá y lo repito por si no escucharon bien o todavía no se lo creen sí, son 12 endings diferentes para cada episodio que va a salir para que se den una idea de esto, cada semana vamos a tener un tema de cierre diferente en ninguna semana que salga episodio de Chainsaw Man vamos a tener un ending repetido todas las semanas tendremos un cantante diferente encargado de cantar su canción de ending y que esto es algo que si ya supera todos los límites por lo menos yo no lo he visto en ningún otro anime sí que es verdad que hay animes de pocos episodios ya sea 2 episodios u 11 episodios que llegan a cambiar el ending 2 veces he llegado a ver en un mismo anime 4 veces que han cambiado de ending pero nunca he visto el caso extremo de que se cambie el ending 12 veces y no solo que se cambie de canción sino que también de artista para hacer esto ya les digo hay que tener un montón de presupuesto y bueno los que vieron el video que subí la semana pasada acerca de como Mappa está produciendo el anime de Chainsaw Man ya sabrán perfectamente como es que Mappa es capaz de hacer estas cosas relacionadas a esto ahora también vamos a pasar a hablar acerca de cuantos episodios al final será que va a tener el anime de Chainsaw Man porque si vamos a tener 12 endings diferentes todo apunta a que puede que sean 12 episodios y la respuesta es que todo parece que esto va a ser así 12 episodios va a tener por lo menos esta primera parte de Chainsaw Man no sabremos si después van a anunciar una segunda parte con otros 12 episodios que tampoco sabemos si es que va a salir en enero o va a salir después pero por ahora lo que tenemos confirmado es que de octubre a diciembre vamos a tener 12 episodios de Chainsaw Man y ya después no sabemos más nada como bien ya hace bastante tiempo dijo Mappa ellos tienen planeado adaptar toda la historia de Chainsaw Man pero claro no sabemos esto tampoco cuánto tiempo les tomará imagínense que la calidad que tiene no es algo muy fácil de hacer por lo cual a mi tampoco me sorprende que vaya por lo menos a tener mientras tanto 12 episodios no sé si después confirmarán otros 12 episodios ya sea para enero o para el otro año pero por ahora hay que quedarse con la idea de que Chainsaw Man va a estar desde octubre hasta diciembre de este año en emisión por el lado de los episodios si es verdad que tiene un poquito más de sentido que tan solo sean 12 episodios por la gran calidad que tiene por más que sí pasó bastante tiempo desde que se anunció el anime de Chainsaw Man y desde que Mappa está trabajando hacer 24 episodios con esa calidad de corrido llevaría bastante más tiempo que estos años que se está tomando Mappa por lo cual yo en esto opinión personal prefiero que sean 12 episodios con esta calidad a que sean 24 episodios todos seguidos pero que al final veamos como de a poco la calidad va bajando siendo 12 episodios sabemos que eso no va a pasar que los 12 episodios van a mantener una calidad como la que vimos en el trailer por lo que yo prefiero mil veces esta decisión de hacerlo de esta manera y que ya después que ya en algún otro momento salgan los otros 12 episodios también hay que tomar en cuenta que luego Mappa va a tener un tiempo para ver las ganancias que le está generando el anime de Chainsaw Man y también puede que tengamos una segunda parte inclusive con muchísima más calidad de lo que va a ser esta primera parte que sí, ya es hablar de un caso muy extremo tomando en cuenta la calidad que tiene esta parte pensar que puede llegar a ser mejor creo que ninguno se lo puede imaginar pero yo como dije en el video anterior sé que los de Mappa cada vez se están superando más y no me sorprendería para nada que se guardaron una segunda parte con mucha más calidad para el anime de Chainsaw Man y ahora sí, por último pero no menos importante el nuevo trailer realmente creo que no hay mucho más para decir de este trailer que ya no se dijo con los anteriores la calidad sigue siendo espectacular y eso no va a cambiar y a pesar de que hay algunas escenas que se utilizaron en el trailer anterior también tenemos varias escenas nuevas que nos demuestran una vez más la gran calidad que va a tener este anime y como digo, más que eso no hay mucho más para comentar del trailer en sí, como yo dije en uno de mis anteriores videos a pesar de que sí que faltaba ese trailer que nos mostrara el tema de opening o el tema de ending me sorprendí bastante con que hayan anunciado no solo el tema del trailer o sino que todas las otras cosas en particular lo del trailer ya pensaba que lo iban a hacer a modo más de comercial en el sentido de mostrar sí una parte del opening pero ya apenas en un trailer de 30 segundos no me esperaba que sacaran un nuevo trailer hoy pero como siempre se agradece un montón que tengan estos detalles los de Chainsaw Man con todos los que esperamos del anime y ahora ya como pueden ver creo que ya no queda mucho más para confirmar de Trader Chainsaw Man lo único que a mí me queda medio picando es el tema de los episodios ya veremos lo que dentro de un par de semanas oficialmente confirman porque como yo siempre digo la manera más fácil de ver cuántos episodios va a tener un anime es viendo la salida de los Blu-ray y la cantidad de episodios que tiene en cada Blu-ray ahí ya tendremos una mejor noción de verdaderamente qué quiere hacer mapa con esta primera parte de Chainsaw Man pero ya todo lo demás está cerrado obviamente faltan escuchar los temas de ending pero eso lo vamos a ir escuchando mientras vayan pasando los episodios tanto opening como fecha de estreno como todo lo demás está confirmado así que ahora solo nos queda esperar menos de un mes para que finalmente se estrene este gran anime de Chainsaw Man sinceramente como dije al principio y como digo en todos los videos de Chainsaw Man es una locura lo que está haciendo mapa con este anime justo la semana pasada subí un video hablando de la gran apuesta millonaria que está haciendo mapa con este anime y me alegra bastante ver el gran recibimiento que ya está teniendo este anime todavía faltando semanas para que se estrene ya veremos finalmente en un par de semanas este anime y obviamente aquí estaremos para comentar lo que van a ser esos episodios de Chainsaw Man no creo ya aunque viéndolo de mapa que saquen algún otro trailer o alguna otra cosa más importante como para comentar pero en cualquier cosa si llegan a sacar algo obviamente en el canal van a tener video así que ahora sí espero que les haya gustado mucho este video sé que quedó bastante corto pero como era simplemente un resumen de lo que pasó en este pequeño directo de Chainsaw Man tampoco era necesario hacerlo muy largo nos vemos en el próximo video en un par de días un saludo y adiós